Hola a todos. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a nuestro canal. Espero que todos ustedes estén bien, y el video de hoy será sobre Chloé Khan, ella es modelo, personalidad de televisión y estrella de Instagram. Nació en Wakefield, Reino Unido, él nació el 1 de junio de 1991. Su signo del Zodíaco es Géminis. Actualmente tiene 32 años de edad, el origen étnico de Chloé es iraní, actualmente tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Chloé también es embajadora de moda de Fashion Nova, la modelo llegó por primera vez a la luz a través de su aparición en el programa de BBC Trisna Akmeri Aboid. Se hizo más famosa cuando compitió en X Factor en 2010, se estima que el patrimonio neto de Chloé Khan es de 10 millones de dólares. Abrió un negocio de webcom. Hizo algunos modelos de glamour para la revista Playboy de Eslovaquia. Chloé es una chica alta increíblemente hermosa, mide un metro con 70 centímetros y pesa 55 kilos, y sus medidas corporales son 94 centímetros de bustos, de cintura 61 centímetros, y de cadera 90 centímetros. Recuerden que el Instagram de esta diosa se lo dejo en la descripción, para que puedan seguir disfrutándose su belleza. Bueno, amigos, así llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Pero antes de despedirme, no quería dejar de pedirles un buen like, suscríbanse, y dejen un comentario, ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!